¡Venga! Esta es la frase central del día. La dijo Donofrio, el presidente de River. Macri quiere que el partido se juegue y que sea en River. No es tan así. Dona el himno de los Estados Unidos para la imagen central del día. Mirá, no. Es la bestia de Trump. Un fabuloso Cadillac anti-bombas, anti-misiones, cargando nafta. Esa bien, lo doy cruz y nada, ¿cómo se llama? No, en el aca, eso que dices, perdón. Soy muy rosarina. Le habrán hecho cambio de agua, de aceite. Pero ¿posta fue la bestia ahí a cargar nafta como cualquier bestia común y corriente? Creo que hay dos bestias, incluso. Porque hay más de una. Pero ¿está toda blindada, todo el asunto? Dicen los super. ¿Tendrá la tarjeta para asomar puntos? La bestia. No creo, no creo. Vamos a averiguar. Debería haber pagado con tarjeta seguro. Sí. ¿Alineación, balanceo? ¿Quiere que le limpie los vidrios? Eh, en inglés, sí, sí. Eh, no sé. ¿Y hablaban en inglés? Ahí están llegando desde el aeropuerto. Estos bichos vienen adentro de un avión. Hoy yo vi volar. Obviamente no me vienen a un auto, ¿qué cosa? Bueno, una barbaridad. Un auto cerca del aeropuerto, el avión más grande que viene en línea negro. Por eso, digo, tiene que ser gigantesco el avión que los trae. Es muy grande. No vienen en barco, que sería lo que yo estaba pensando cuando pensaba alternativas. No. Y, claro, después del viaje de Palomar hacia la embajada de los Estados Unidos en el Palacio Bosch, pararon en el ACA. No sabemos si son socios del ACA, si tienen descuento. Pero ahí están cargando nafta o tal vez diésel. Bienvenidos, buenas noches. Acá estamos con Tener Central. Sí, está el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal del caso Cuadernos K. Esto recién empieza. Y esta noche en Tener Central, Cuadernos de las Coimas. Paolo Roca finalmente fue procesado. El juez Claudio Bonadio no le creyó y tomó la decisión de procesar al empresario y dueño de Techín como miembro de la asociación ilícita que comandó Cristina Kirchner y recaudó fondos ilegales. Enseguida, el fiscal en Tener Central, Carlos Stornelli. Y además te contamos toda la previa del G20, los detalles de los hombres de negro que ya están caminando las calles de Buenos Aires. Y en Tener Central damos los detalles de la amenaza anarquista, la historia de la calle Pavón contada por una de las protagonistas. Buenas noches, acá estamos. Con el fiscal del caso de corrupción más trascendente de la democracia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carlos Stornelli. Gracias por venir. Por favor. ¿Usted lo considera así? ¿El caso de corrupción más trascendente de la democracia? No necesariamente. Hay muchos casos de corrupción. Quizás pueden tener una trascendencia mediática, un atractivo mediático diferente. Hay muchos y me ha tocado vivir muchos y muy importantes como el caso de la venta de armas. Hoy lo procesaron a Paolo Roca, ¿no? Esa es una decisión que toma el juez Bonadio, pero la opinión de procesarlo había sido suya para empezar. No lo había solicitado el Ministerio Público. De todos modos, es una decisión que compartimos en términos generales. Quizás hayan unas cuestiones de ajuste, de calificación legal que apelemos con Carlos Rívolo. Pero de hoy a la tarde el fallo no lo terminamos de leer, estamos analizando, estudiando los diversos aspectos y bueno, veremos. De otras cosas, lo que dice el fallo es que Roca cuando fue a la indagatoria dijo que él no sabía del pago que sí había declarado como arrepentido uno de los principales directivos del Techin, que es la multinacional más grande de la Argentina. Roca es accionista, pero hay una declaración pública ahí a la Asociación Empresarial Argentina donde Roca dio bastante detalle de esos pagos que supuestamente hizo el directivo del NASA de Techin a funcionarios argentinos para destrabar la expropiación de una empresa de Techin en Venezuela, Sidor. ¿Usted dijo que comparte un poco entonces lo que es? Sí, sí, comparto por supuesto en términos generales y si la decisión hubiese sido otra nosotros hubiéramos recurrido a la Cámara Federal. Creo que las explicaciones vertidas no fueron suficientes, digamos, para desvirtuar la prueba que había reunida. Por lo menos esa es la opinión mía. En estos últimos meses, sobre todo teniendo en cuenta la crisis económica o distintas cosas que pasan en Argentina que tiene una dinámica muy vertiginosa de los hechos de la vía pública, la causa de los cuernos siguió avanzando, esta noticia de hoy es uno de los hechos importantes, pero también hubo otro la semana pasada que fue determinante, que me interesa preguntarle un poco más, que es la detención de Campillo, un hombre que para la gente por ahí era desconocido, pero que forma parte de la trama de la organización financiera del kirchnerismo desde Santa Cruz. Que era pareja, ¿no?, del modisto del jet set, Carlos Di Domenico, nosotros contamos un poco acá esa historia, fue detenido, ¿no?, Campillo. ¿Por qué fue detenido? ¿Cuáles son los hechos de los cuales está siendo acusado? Es poco lo que puedo contar, porque es una persona que está detenida, no está resuelta todavía su situación procesal, tiene que ver con la canalización del... con parte de la canalización del dinero que se le atribuye a Daniel Muñoz, ¿no?, al secretario que falleció en el 2016. Bueno, hubo pruebas suficientes como para tomar estas decisiones, el juez lo convocó, lo ordenó en la detención. Estamos escuchando los descargos de cada uno, analizándolos, porque tenemos mucha prueba, que tiene relación, prueba que ha venido a Estados Unidos, prueba que tenemos nosotros, que hemos obtenido en Mar del Plata. Se está investigando, esta es una investigación brillante de una fiscal de Mar del Plata, que nos ha compartido la información y eso nos permitió establecer la relación entre la recaudación de Muñoz y la canalización del dinero. Muñoz era el... En el país y fuera del país. Claro, era el secretario que en los relatos de Centeno y en todos los relatos aparece recibiendo en general los bolsos con dinero, ¿no?, en nombre del matrimonio Kirchner. Bueno, lo del nombre del matrimonio es una cuestión que está en análisis y depende de la prueba que se produzca y de la valoración de la prueba producida. Entonces yo quiero ser muy cauteloso con eso. Está aprobado que era un hombre que recaudaba de una manera descomunal dinero proveniente de distintos sectores y bueno, también se ocupó de llevarlo, de invertirlo, de llevarlo... De forma descomunal. Por eso, la información que venimos contando periodísticamente de que este hombre que, Daniel Muñoz, invertía ese dinero producido por la corrupción en el exterior, sobre todo en Miami, es que efectivamente invirtió por más de 50 millones de dólares dinero en el exterior. De lo que tengamos detectado, 73 creo que son. 73 millones. Ahí puede haber más en nombre de diferentes testaferros. No, es cuestión sobre la que estamos trabajando. O sea, dijo que recaudaba de forma descomunal. Bueno, por lo menos para mí es descomunal. O sea... O sea, para otros no. No, sí. Solamente invertido en bienes, en propiedades, en los Estados Unidos está aprobado 73 millones de dólares. Y bueno, y otra parte de ese dinero que está, según referencias de numerosos testigos, iba a inversiones en el país y muchos de ellos en aviones hacia el sur. ¿En cuánto tiempo de Daniel Muñoz estos 73 millones que estamos hablando ahora los invirtíamos? Se vieron... Varios años. Tendría que mirar los calendarios. Hay cuadernos que no tenemos, digamos, de los cuadernos que llegaron a nuestras manos. Hay un periodo de oscuridad, digamos, que no sabemos nada. Es verdad. Ahora, Estados Unidos compartió información sobre las cuentas de Muñoz y sus satélites. Sí, sí, sí. Fue muy eficaz la colaboración de los Estados Unidos. Todo el tiempo... Hay una gran tarea de la UIF. Mariano Federico. Que nos colabora todo el tiempo, todo el tiempo con la investigación y bueno. Esta tal vez sea la prueba más rotunda de este circuito de recaudación porque están los cuadernos, están las declaraciones de los arrepentidos. Está aprobado que las reuniones que decía Centeno, que se hacían en tal lugar, se hicieron. Hay declaraciones, insisto, de gente que dice, sí, yo pagué. Ahora, que el secretario de los Kirchner, según la cotización del último día hábil del 2017, haya invertido 73 millones de dólares en los Estados Unidos en inmuebles cuando se fue de la función pública en el 2009. Y Sumerelo que invirtió acá y Sumerelo que llegó al sur, digamos. ¿A cuántos ascenderían? Es la prueba de que esta recaudación que aparecía referenciada en las fotocopias, como a algunos les gusta decir. Sí, recién vio un ex ministro que decía la causa de las fotocopias de las fotocopias. Y bueno. El ministro K. Pero digamos, esta es la prueba de que esa recaudación existió, de que ese dinero existió. Es la prueba física de que ese dinero está, bueno, quizás en parte, pero está ahí. ¿En dónde está ese, digamos, eso fue lo que estamos hablando de la compra de inmuebles en Miami, ¿no? Y en Nueva York, con promesas y otro hotel plazo. Entre otras cosas. Hoy, ¿ese dinero se sabe dónde está? Porque ellos vendieron esas propiedades y empezaron a hacer perderse de algún modo. Estamos trabajando sobre la pista de recuperar de lo que se pueda recuperar y de detectar quizás más y de detectar dónde está alguno que lograron hábilmente distraer del brazo de la justicia. Yo le decía la última cotización del 2017 porque según la declaración de Máximo Kirchner, la declaración subjurada como diputado, él tendría 300 millones de pesos siguiendo esa cotización y si se calcula el patrimonio que invirtió solo en propiedades Muñoz, la cuenta da 1.300 millones de pesos. Yo no voy a hacer referencias sobre personas, son todos temas que están bajo investigación. Lo que sí les puedo decir es que obviamente está ampliamente probado el circuito ilegal de recaudación y que tenemos el rastro físico del dinero comprobado. ¿Qué es esto cuando decimos dónde está la plata? Esta es la búsqueda de la plata. Bueno, esas partes. No importa, pero pedíamos una... Yo decía el otro día, si alguno es tan sonso de pensar que el dinero puede estar debajo de una palmera con una cruz y hacemos un pozo y hay un cofre, bueno, creo que del análisis de la prueba, por lo menos la que reunimos hasta ahora, ustedes no se olviden, que todo esto que nosotros investigamos es la supuesta recaudación de un ministerio. Ahora se está ampliando a diversas facetas que no teníamos, pero de un ministerio, el propio Centeno, refiere que a ellos les tocaba, creo, los jueves y los demás días eran otros. O sea que la causa podría ampliarse a más ex ministerios cada que no sean el de planificación. Nosotros tenemos circunscrita el objeto procesal a esto, tampoco hay muchas causas de corrupción abiertas, hay puntos de conexión con algunas, pero como yo decía el otro día, el dinero digamos está atomizado, en secretarios, en inmuebles, en autos, en negocios ruinosos. Y en tiempo, tuvieron, primero desde la muerte de Kirchner, después de la salida del poder. Bueno, nosotros recibimos estos cuadernos este año, estamos en 2018. Exacto, ustedes lo recibieron en 2018, esos tres años, no, bueno, esos tres años, si usted quiere, fuera del poder, ¿usted cree que pueden haber ayudado? Hubo quizás en algún momento una actividad febril para enmascarar, y ese es el desafío de seguir descubriendo cosas, aparecen cosas casi todos los días. ¿Aparecen cosas casi todos los días? Lo que pasa es que como perdemos el sentido de lo que es mucho y lo que es poco, quizás aparece una propiedad de 3 millones de dólares y pensamos que... ¿Aparece una propiedad de 3 millones de dólares? Que no es nada, hace poco logramos encontrar, gracias a los datos que nos brindó una arrepentida, logramos encontrar una suerte de búnker, que bueno, habrá que tasar esas propiedades y más. De esa propiedad pudimos extraer que su administrador administraba también otras cosas más que logramos encontrar y así se van sumando cosas. ¿Usted está mencionando a esta oficina que tenía Daniel Muñoz con puerta blindada, vidrios blindados, puerta blindada en un baño y una caja fuerte en un baño y un garage con autos de colección y de lujo? ¿Algo ha parecido a eso? ¿Es otra? ¿Algo ha parecido a eso? En algún momento, porque hablamos de esto casi entrando en un tono de naturalización de lo que estamos contando, estamos hablando de un secretario privado, de un expresidente y una expresidenta, de él en principio, en donde ya ustedes lograron determinar inversiones por 72 millones, no sé cuánta gente en Argentina tiene 72 millones de dólares, ¿no? Hay más en Argentina. Por eso, solo en Estados Unidos y ahora frente, si se quiere, al quiebre que se produjo en su entorno cerrado, él falleció y hay un entorno que fue el que colaboró en esta matriz para ir disimulando o escondiendo esta plata, aparece una oficina con puertas blindadas, con zonas blindadas, con cajas de seguridad, con autos de colección. Baño blindado y caja fuerte. ¿Esto en Argentina era esa oficina o en otro país? Y tampoco es un fuerte, es una oficina con puertas blindadas. Pero un secretario privado de un expresidente, ¿no? Que no tenía negocios. Que había comprado un piso en el Plaza de Nueva York, ¿no? El hotel emblemático que está en el Park. Estas cosas que han sucedido naufragan sustancialmente por dos aspectos. Uno por la muerte de alguno y otro por divorcios y peleas de parejas. ¿Cree que la muerte de Néstor Kirchner de algún modo fue un desencadenante de que esta, como dijo usted, gigantesca trama de corrupción se revele, se termine revelando? Creo que a partir de ese episodio, según lo que tenemos probado y lo que tenemos detectado, esto no quiere decir que pruebas que aparezcan determinen el futuro, determinen que correspondía a otra cosa. Y demás, según lo que tenemos detectado, el sistema cambia cuando muere el expresidente. Pero estaría descartado, según entiendo yo, que Muñoz, digamos, mexicaneaba a Kirchner, que se quedaba con plata de Kirchner sin que, o de la familia Kirchner sin que ellos lo sepan. Eso forma parte del análisis de la valoración de la prueba que estamos haciendo y la que se va a hacer en el futuro. Y del análisis de todo lo que hemos reunido en la pesquisa. Hubo nuevos arrepentidos, ¿no? Desde la última vez que usted estuvo acá. ¿Cuál fue el que más le llamó la atención? Ya se perdió. La capacidad de asombro quedó colmada, digamos, con muchas cosas que han sucedido. Creo que lo más significativo ha sido que ha habido mucha gente deseosa de hacer su aporte. Tal vez para beneficiarse procesalmente, como establece la ley, pero ha habido gente que ha parecido que no estaba nombrada y tocó el timbre. Es decir, yo pagué a determinado señor tales días tanto dinero y por estos motivos. Creo que también hay un deseo en algunos y en algunos que han participado que hay un deseo de que esto cambie. De gente que está presa. Escuché a varios empresarios decir genuinamente que estaban hartos de esto y que sus familias los habían empujado y que ellos ya no querían saber más nada con esta situación. ¿Y puede haber detenidos que estén analizando declararse arrepentidos? Es probable. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo, las posibilidades de acogerse al beneficio de la ley son menores porque vamos descubriendo que es más cosas y el colaborador tiene que traer novedades que no tengamos que estar establecidas en la ley. Pero siempre se espera que aparezca nueva prueba, que podamos descubrir cosas. Quizás hay gente que no se ha acogido a la ley arrepentido y que ha confesado en el marco de una declaración indagatoria. Si la Cámara ratifica todo lo actuado por ustedes y lo decidido por el juez, ¿usted cree que este caso va a tener una elevación a juicio pronta? Que es en definitiva lo que muchas personas... Obviamente sería una elevación a juicio parcial porque hay mucho para seguir, pero habiendo gente detenida, lo razonable es que cuanto antes se pueda elevar a juicio mejor. Ahora si la Cámara ratifica todo lo actuado, entraría en el Senado el pedido de desafuro y detención de Cristina Fernández. ¿Usted cree que hay pruebas suficientes como para que los senadores le saquen los fueros y vaya detenida? Yo creo que no es función de los senadores analizar pruebas. Las pruebas las analizan los jueces. Creo que lo que deben analizar los senadores es la orden escrita del juez competente y en todo caso la oportunidad. Obviamente que es un juicio político, no es otra cosa que un juicio político. Un juicio político es manos levantadas sobre manos abajo, no es análisis de pruebas. O sea, quien votaría en contra estaría votando, poniéndole el pecho a los bolsos, digamos. Se llama juicio político, son votos. Hace pocos días, como todos saben, hubo un atentado en la casa de Bonadio, la bomba no explotó finalmente, pero fue trazar una línea sobre los riesgos que puede tener un magistrado o un miembro del Poder Judicial. ¿Le da miedo que algo así pueda pasarle? No, en este caso me dio miedo por Claudio Bonadio, digamos, que fue el que corrió el riesgo. Son episodios que ocurren, hay que estar atentos. Nadie está exento, que aparezca una persona con las capacidades mentales alteradas y tira un caño en la casa de alguien, ¿no? A usted y a Ríbulo, además de a Bonadio, les ampliaron la custodia. ¿Por qué se ríe? Un poco más de custodia, pero bueno, nada. No, porque cuando empezó el caso usted dijo, si le trascendía lo que teníamos, corríamos riesgo de muerte. Bueno, es así, yo tengo 40 años, casi 40 años en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es un tema que abarca, digamos, hoy ya está todo mucho sobre la mesa y la eliminación física de Claudio Bonadio, como pretendía este muchacho, digamos, anarquista. ¿Usted cree que le querían eliminar físicamente a Bonadio? Y si le ponen una bomba, no veo que sea para otro motivo. Ya con todo sobre la mesa, si mañana Ríbulo, Bonadio o yo no estamos, la causa es igual, digamos. Si alguien se creaba que estábamos en posesión de esos cuadernos o de esa información, de la información que nos brindaban las fotocopias, el riesgo yo creo que era muy alto. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Marcela Pagano con las noticias económicas. Y empezamos con el repaso de lo que sucedió en el mercado cambiario, porque después de cuatro días consecutivos de suba, el dólar hoy bajó 39 centavos, quedó igualmente por encima de los 39 pesos, no ha bajado por detrás de ese valor. 39 pesos con 58 centavos es el precio de cierre que informa el Banco Central y que se llega a ese cierre a partir de los distintos precios a los cuales se encontró el dólar al fin de la jornada en las entidades financieras que le venden al pequeño ahorrista. ¿Qué sucede con el dólar? En principio se acopló a lo que pasó en los diferentes países de la región donde el dólar se depreció. Acá en Argentina también lo hizo, por eso esa baja. Pero por otro lado también hay que decir que es probable que mañana haya más cantidad de operaciones y tal vez se recupere un poco el valor del dólar. El jueves el mercado cambiario, ya avisó, va a operar solo hasta las 13 horas, es decir, un mercado reducido. Y el viernes, producto del feriado por el G20, no habrá actividad en los bancos. A tenerlo en cuenta, pero de todas maneras en el gobierno celebran esta baja y lo dijo hoy el titular del Palacio de Hacienda. No nos preocupa, estamos cómodos o nos sentimos cómodos con que el dólar se mueva de manera no tan brusca, sino ahora como lo está haciendo, sube, baja, pero siempre en los valores de esta banda de no intervención. Hablando de intervención, algo que está pasando en el Banco Nación, directores que renuncian, dos en menos de una semana. Hoy fue Miguel Giacchino y se suma a la renuncia de Alicia Caballero, que hace una semana había presentado un descontento y que empieza a ponerse sobre el tapete una discordia que hay al frente del directorio del Banco Nación, con Javier González Fraga de por medio. De Quino, otro de los directores que avisaron que van a renunciar en los próximos días. ¿Qué está sucediendo? Segundo, aparentemente algunos directores están denunciando que se pretende utilizar fondos del Banco Nación y tal vez esto pueda llegar a atentar contra el patrimonio de esta institución oficial en pos de lo que necesita el Tesoro Nacional. Ayudas y giras al gobierno de los dólares y de los pesos que están atesorados dentro del Banco Nación. Esa discordia terminó con dos salidas y una futura en una semana. Pero también hay que hablar de lo que está sucediendo en el mercado hipotecario. Banco Nación, dicho sea de paso, había sido uno de los bancos que había anticipado que subía la tasa de los créditos hipotecarios y no nos sorprende entonces lo que sucedió hoy cuando se dio a conocer la estadística del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que nos habla de una caída del 41% en la cantidad de escrituras celebradas en octubre. Una baja en relación al mismo mes del año pasado, bastante intensa por ciento. Pero también hay que decir que fue motivada por un desplome del 82% de la cantidad de escrituras celebradas con crédito hipotecario. Está paralizado el mercado, pero dentro del gobierno empezaron a poner la lupa sobre la comparación mensual para saber cómo evoluciona la recesión y sobre todo en este sector que ha sido el de los más castigados. En relación a septiembre, la cantidad de escrituras crecieron al 3,5%. Esto ha sido tomado como un alicente para el gobierno que está esperando alguna luz que dé por desterrada la recesión. Acá estamos haciendo turismo porque Nicolás se acuerda cuando él cubrió el G20 en Seúl. Sí. Lo vamos a hacer otro día porque tenemos que poner el G20 de hoy. Sí, no era lo mismo. Es interesante. La cuestión de seguridad, por lo menos, aunque se hablaba coreano y yo no hablo coreano, en la calle no era lo mismo el nivel de seguridad que obviamente se va a vivir acá. Yo dormí en el mismo hotel, en habitaciones separadas, en el que estaban Lula y Dilma Rousseff, que iba a ser la presidenta de Brasil, y entraba y salía. Y no había el nivel... Ahora no te podés alojar en el mismo hotel que Trump, ni que Xi Jinping, ni que el... Ahí se me fue el nombre de Turquía. Erdogan. Erdogan. Perdón, gracias. Perdón. El del príncipe saudito que no se sabe. Que ese no se sabe, sí, porque está más complicado. Franco Mercuriani. ¿Cómo están? Sí, exactamente. Ahora un nivel de seguridad muy alto. Hoy después, porque tengo mucha transmisión de datos online, sigamos, pero hoy llegaron todos los agentes de seguridad de Estados Unidos. Sí, los hombres de negro. Copan las cocinas. Señora, señor, si... No cocine, no cocine, porque se te va a quedar un hombre negro. En este momento hay más espías en la Argentina como nunca jamás en la historia. Es verdad. No se preocupe si se cruza con uno de ellos porque no lo va a reconocer. No, y no le va a hacer daño. Bueno, para los que desconocen todo sobre el G20, entre algunos datos centrales, hace 10 años que se realiza el G20, no es de toda la vida, es un evento, digamos, que se realizó a partir de la crisis económica del Lehman Brothers. Exacto. Y a partir de esa crisis decidieron ampliar el G7 a otros países que se sumen a coordinar políticas. Pero este año el tema que no quieren tratar justamente son temas que tienen que ver con la economía como el proteccionismo o el libre comercio. Que es básicamente porque en el 2008, cuando se arma esta cumbre, la convoca Bush en Estados Unidos, en realidad existía un grupo de trabajo, estos 20 países, y en realidad está la Unión Europea también metía, ¿no? Uno de los países es la Unión Europea, entre comillas. El bloque. El bloque. Eran ministros de Economía los que se venían juntando desde hacía 10 años antes. Por eso tenía el tinte económico, por eso es casi raro que en esta no quieren hablar de economía cuando el problema principal... Para evitar la tensión entre China y Estados Unidos. De hecho, Argentina es el país coordinador de esto, de elegir los temas a discutir, los temas a tratar, que haya una especie de paz y que no haya desplante. ¿Vos sabés que a esta hora hay un desplante que se viene que es el de Donald Trump con el presidente ruso, ¿no? Por lo que está pasando con Ucrania y Rusia, ¿no? Sí. El conflicto con seis marinos heridos. En un buque. Igual, un dato. Argentina coordina, pero ni a palos marca la agenda, ¿no? Se consensúa con un montón de... Lo dijo diplomáticamente. No lo mire. Ni a palos marca la agenda. No quiero que parezca... Hay una pregunta... A la diplomacia argentina que está trabajando para que este G20 salga bien. Muchísimo. Hay una pregunta que la hice a varios especialistas. Es una pregunta antipática, no la voy a hacer mucho, no tiene ninguna mirada negativa. Lo que tengan que decir, decirlo rápido. ¿Quién paga la cuenta? Es una buena pregunta. No, y tengo algunos datos, pero porque la ONU, cuando se reúne la ONU, cada país paga como una cuota. Claro. ¿Quién paga? Porque el G20 no tiene democracia, es distinto. Después lo voy a contar. Pero ¿quién paga la cuenta de todo lo que estamos haciendo? Nosotros. Seguimos charlando. Hay muchos aportes. Bueno, lo más importante va a pasar el viernes y el sábado, en cuanto, o no sé si es lo más importante, pero sí va a ser la sesión plenaria. O sea, la apertura la hace Macri el viernes y termina el día sábado. Pero en el medio hay muchas reuniones bilaterales, que son las que nos importan, porque es una reunión del presidente argentino, sobre todo con varios presidentes, no con los 20, pero te diría que casi con, por lo menos 15, va a tener encuentros ante estos cuatro días, entre el jueves y el domingo. Dos son visitas de Estado. El jueves la de Trump, el domingo la de Xi Jinping. Exactamente. Mirá, repasemos en estas placas, ¿les parece? Vamos a verlos. Dale. Mirá, ahí tenemos la bilateral de Macri el día jueves. Sin horario confirmado, va a ser en Olivos, con el primer ministro de Singapur, Li Lung. Vamos a ver también... Singapur es un país muy importante, ¿no? Sí, claro. Con la economía creciente. Bueno, en este G20 la mayoría, ¿no? Son países claves e importantes. Bueno, Macron, el presidente francés... Atente con esto. Voy a meter un bocado. Va a estar el jueves a las 11. En la Casa Rosada. Voy a meter un bocado. ¿Me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. La información que tengo creo que es buena. Sí, creo que es buena. La agenda dice Casa Rosada. A mí me dicen puede haber cambiado, porque yo aparte lo mentiré justo la semana pasada. Pero la agenda, por lo menos hasta la semana pasada con Macron, estaba pautada un almuerzo en un lugar del Delta, que no lo voy a decir, pero en un hermosísimo lugar del Delta. Fijate que de hecho la agenda del presidente tiene tiempo hasta las 6 de la tarde. Acaban de estar cambiando, lo están cambiando en este momento. No, porque dice Casa Rosada según la agenda. No, bueno. Tiene tiempo hasta las 6 de la tarde, Macri, en el medio. O sea que había tiempo de esto que yo les estoy contando. Veremos. Vos decís que arruinaste la bilateral sobre el río. No creo, pero seguro que estaba pautada ahí. Si cambió, no sé. Bueno, bien, teniendo una relación importante, Macron y Mauricio Macri, sobre todo por los acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí. Bueno, este es el caso de Giuseppe Conte, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, va a estar en la Argentina, va a tener un encuentro con el presidente Macri a las 6 de la tarde. Sí. ¿Qué más? Se me da todo lo que hace el día jueves, sin horario confirmado, el encuentro con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, algunos dicen la última esperanza democrática es este hombre, producto de lo que pasa en varios países. Y Donald Trump va a tener el encuentro muy temprano, a las 7 de la mañana, con Mauricio Macri en la Casa Rosada. Macri es el 7 de agosto. Sí, un dato, perdón. Me meto mucho en esto porque estoy muy con este tema. Pero es muy distinta la condición de una visita de Estado que de una bilateral con un presidente. Las visitas de Estado tienen, en principio, como una visita de Estado, que en el momento en que se reúnen van a estar también los otros poderes del país. Va a estar el presidente de la Corte Suprema, va a estar los presidentes de las cámaras, del Senado y de diputados. Y tiene otra trascendencia, si se quiere, diplomática. Sí, que no solo es ceremonial, ¿no? No, y además Macri es el presidente del mundo que más y mejor conoce a Trump. Son amigos hace muchos años. Sí, se están esperando algunos anuncios, justamente para ese viernes por la mañana. El tema Venezuela seguro va a estar presente. Teoría era el jueves esto, pero evidentemente... No, pasamos para el viernes a las 7 de la mañana con Angela Merkel. Bueno, igual esto puede cambiar, ¿eh? Evidentemente puede dar cambios. Va a tener el encuentro el día viernes, también con la canciller alemana saliente, con el presidente de España, con Pedro Sánchez el viernes. Todavía no está confirmado el horario, pero también quiere Mauricio Macri tener un encuentro con el presidente español y con Teresa May, que ya está programado. Teresa May también es una de las claves de esta cumbre, ¿no? Con la salida del Brexit, exactamente. Y también la negociación... El anuncio del vuelo, ¿no? Exacto. De la Argentina a la Cina Malvina. Que va a pasar por la ciudad de Córdoba. Y este encuentro para el sábado con el presidente ruso, mientras sigue las sesiones horas después en... En Costa Salguero. En Costa Salguero, exactamente, donde van a realizar la cumbre. Claro, el bonachón que tiene el primer ministro de Japón. Y suave, ¿eh? El primer ministro el sábado a las cuatro de la tarde. No sé nada, no sé nada. Es una incidencia completa. Va a tener un invitado sorpresa la delegación de Japón. Después no lo... ¿Un invitado sorpresa? Sí, no puedo contarlo ahora, sí. Oh. Bueno. Todo me da mucha curiosidad. Mucho misterio. Todo me da mucha curiosidad. Mucho misterio. Bueno, ahí está el primer ministro japonés y también el día sábado a las cinco de la tarde con Cristina Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, mientras avanza el acuerdo porque se van cumpliendo los desembolsos del fondo. Y el domingo finalmente con el presidente chino por la mañana no está el horario. Xi Jinping también un encuentro importante para Mauricio Macri. El último. Sí, así es, el último. Y después más o menos se libera la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A lo largo del domingo. Sí. Se irá liberando. Además de esto que estamos contando que tiene que ver con las actividades de Macri que importan, se van a suceder un montón de hechos que son los que van a hacer que Argentina... No quiero decir triunfo, fracase, pero digamos que esta cumbre sea un éxito que es un poco esto. Los temas que se traten, las reuniones que sucedan, no vinculadas con nosotros, sino entre presidentes de países que están en situaciones de conflicto y sobre todo el documento final. Claro, porque hay bilaterales, obviamente, además entre presidentes extranjeros. Exacto. Digamos cruzadas. Y hay un documento final de consenso que hay que ver si se logra, porque el documento final de consenso en el G20 es unanimidad. No es que Trump te dice, yo de esta me bajo y sale como viene, si no se complica. Va a haber conferencia de prensa, además, ¿no? De Mauricio Macri en el final del evento, ¿no? El día sábado. Y hay una hechicera, así le dicen en el gobierno, a la primera dama, en el buen sentido, ¿no? Porque dicen que lo convence a Macri de cosas que... Él le dice hechicera, porque es que lo hechizó. Va a acompañar a... Va a ser anfitriona, ¿no? Del programa de acompañantes del G20. Un lugar precioso. Porque, obviamente, van a estar las primeras damas de los otros países y van a estar en Villa Ocampo, un lugar magnífico donde vivió la escritora Ocampo. Las primeras damas y el marido de Merkel, ¿no? También. Primeros caballeros. El Teatro Colón. Teresa May. Sí. Y el Malva, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo parte de lo que es Villa Ocampo. Es muy importante esto. No es que... Porque son los acompañantes no pueden influir. Es todo lo contrario. Si alguien puede influir en un presidente, es la persona con... Lo digo en forma literal, con la que se acuesta todos los días en la cama y le susurra al oído. Claro. Pero, en principio, ella encabezará la parte más social, ¿no? Sí. El protagonista protagonizará a Guadal, en este caso, la parte más social. ¿Qué quiere que le diga que le pida plata a alguien? Sí, puede, depende, puede. ¿Quién le mangue una inversión? No, pero puede cambiar, puede cambiar. Un dato más antes de cerrar lo del G20, que hoy hubo una reunión en gobierno... No en gobierno, perdón, en la sede del CERPAC de Adolfo Pérez Esquire. Sí, ese tema. Donde no hubo acuerdo con las organizaciones sociales para ver por dónde se quieren movilizar. Fue muy curioso. Hubo solamente dos puntos en los cuales se acordaron. Mirá, ¿en qué puntos se acordaron? En que dejen entrar los abogados a las fiscalías si hay detenidos y en que dejen entrar los abogados... no es un consenso. Por eso. Y en que dejen entrar los abogados a los hospitales si hay detenidos. Por lo cual, se están planteando un escenario complicado. Y después, no hubo acuerdo en cosas muy simples y básicas. ¿Por dónde va a ir la marcha? Quieren ir a Plaza de Mayo por la 9 de Julio y por la avenida de Mayo. El gobierno dice, no, hace un año que estamos armando esto. Eso va a estar cerrado por ahí. A pie, ¿no? El gran dato de esto es que hay muchísimos lugares de inaccesibilidad caminando. Exacto. En la plaza de los dos congresos, ¿no? No quieren ni... Digamos, no aceptaron. Dijeron que no podían hacerse cargo de que no tuvieran máscaras ni palos. ¿Dijeron eso? Sí, que no se hacen cargo si algunos de los manifestantes van con máscaras o palos. O sea, que tampoco de acuerdo en eso. Y que hagan cacheos en los micros, que es otra cosa de que iría a hacer la seguridad de Canal G20. Así que todavía hay diferencias. Sí, y hay análisis de inteligencia y de seguridad que están previendo que vengan grupos del extranjero anti-G20 que provocaron disturbios en el último G20 más complicado que fue el de Hamburgo. ¿Pone música de fútbol de primera? No, no la tienen, Ana, anda hablando, dale. Ayer contábamos parte de lo que finalmente pasó que es sobre el partido de River y Boca, ¿no? La Conmebol decidió que se va a jugar en el extranjero y sin público. Lo habíamos adelantado ayer. A ver. Así lo dijo Enrique Macaya Marquez ayer. Winieski por Winieski. Hay que ver, ¿no? Porque lo que están diciendo la gente de Boca es que va a apelar hasta la última instancia legal. Ellos creen que no le van a dar por ganado al partido, pero también dicen que puede haber una posibilidad de que se juegue sin público y en el exterior, no en la Argentina. Ahí está, pero estaba revisando con un dato del G20. Ah, bueno. En este momento. No, se va, en principio se va a jugar, no se sabe, todavía no hay, pusieron una fecha, pero Daniel Angelisi, el presidente de Boca, que hoy tuvo una reunión donde estuvo de vuelta cara a cara con Donofrio, está todo mal entre ellos. Pero Donofrio parece que no fue tan duro con Angelisi en privado como en público. ¿En qué lío nos metimos, Tano? La definición del Comebol. Se juega, Nicolás. Qué buena frase. ¿En qué lío nos metimos, Tano? Entiendo que así empezó la reunión. Sí, pero tal vez no. Ahí está, yo quería esta música. Ahí llegó. No, se va a jugar, pero todavía no se sabe... No, pará. ¿Vos decís que... El Comité de Disciplina tiene que resolver la reunión en jueves. Claro, vos decís que se va a jugar, pero Boca dice que no. Yo te digo que se va a jugar afuera y sin público. ¡Apa! A pesar de que el Comité de Disciplina va a fallar en contra de Boca, Boca va a pelar a todas las estaciones llegando a la FIFA. Pero perdóname que necesito más detalles. Si el Comité falla en contra, entonces no se va a jugar el partido. Sí. O va a darle una penalización a River. Que es que no juegue en el Monumental, esa sería la pena para River. Ah, ok. Que puedan jugar de local. Ya hay un comunicado del presidente de la Comebol, Domínguez, que dice que no, se va a jugar en la Argentina porque... Domínguez dijo tantas cosas, Nico, que... Lo mismo piensa Macri. Por más que sea presidente de la Comebol, puede cambiar en un minuto. Pero dijo que no, la Argentina no está en condiciones de garantizar el River y Boca. Y eso nojó mucho a Macri. No, nojó mucho a Macri. Bueno, lo que pasó. Bueno, sí, pero tal vez no. No sé. ¿A confirmar? ¿A cuándo? A confirmar, porque hay varias fechas. ¿Y cuándo definir? Chicos, podríamos no haber hablado de este tema, no tenemos nada para confirmar. ¿Querés jugar las cartas de vueltas? Quiero jugar las cartas de vueltas. Se va a jugar afuera sin público. Es lo único que yo puedo garantizar hasta ahora. Entonces, Boca, ¿eso lo aceptaría? Porque Boca hasta ayer estaba intransigente. No, no, va a seguir... Yo creo que el fallo que viene de la Comebol va a ser unánime en contra de Boca. ¿De Boca o River? De Boca. De lo que plantea Boca. Ah. Igual, es medio incoherente, afuera sin público. O sea, la cancha fuera del país y sin gente. En un country podrían hacerlo. Es que tal vez sea en un país tan lejano que es mejor que decir que no. Pero para el público de otro país. No sé si lo hacen en Qatar. Claro. No, en Qatar no sé, pero en Miami, como dijeron algunos, en la asociación. Chicos, si se juega en Miami, en Doha. ¿En dónde? No sé, en Doha. En Doha, Boca no puede jugar. ¿No puede jugar? No. Este es otro tema, lo voy a contar otra vez. O la camiseta de Boca no puede jugar. No puede jugar con el sponsor que tiene actualmente que es Qatar porque hay un bloqueo de buena parte de los países árabes que hace que cualquier persona que entre a Doha, a los Emiratos Árabes, con una remera que diga Qatar, tiene penas de hasta 15 años de cárcel. Esto no significa... Entonces ahí no. No, pero ahí tiene que jugar. Si gana Boca la final de Libertadores... Tiene que ir igual. Sí, ahí se arreglaría el tema del sponsor. ¿Van a cambiar la camiseta para desafinar si gana? El Barcelona la cambió. Eso es otro lío, pero se va resolviendo de a uno. Bueno, ya me perdí. Ya me perdí al final. ¿No tenemos que ir, no? ¿Cuándo, dónde y cómo fue a Boca? Tenemos la historia del anarquista después. Una historia increíble que les vamos a mostrar. Una gran nota de Daniel Malnati con una de las anarquistas que frecuenta, vamos a decir, o frecuentaba ese lugar de la calle Pavón donde residían las tres personas que hicieron los atentados dos a Recoleta y una a la casa del juez Bonadio. Lo que dice es revelador. Y tenía, voy a leer los manuales para hacer bombas. Después de la tanda, pero son ariquistas. Bueno, recién cuando nos estuvimos atando les contamos la historia de este testimonio que van a escuchar que en serio es increíble. Estamos siglo XXI en esta situación, en este contexto. Es una persona, se llama Karina, que forma parte de las organizaciones anarquistas que en este momento tomaron mucho protagonismo, sobre todo en diciembre cuando fueron los desmanes por la reforma provisional y ahora mucho más trascendente todavía con las dos situaciones en el cementerio de Recoleta. Atentados con bombas. Que iba a decir eso. Y en la casa de Bonadio que fueron atentados con bombas caseras. Escúchenla, escuchen lo que ella dice y escuchen por qué lo hace. El anarquismo empieza por uno mismo también, tenés que empezar a sacar todo lo que tenés adentro. Este es como un vuelto que le damos al sistema. La justicia no me defiende, yo lo termino matando. A veces es muy duro. Para el anarquismo no hay nación, no hay patria, no hay Dios, no hay amo, ni patrón. Garina, ¿te reivindigas como anarquista? Sí. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, que uno no quiere estar bajo la autoridad de nadie, el ser libre de elegir. Y nunca me gustó que el Estado ejerza nada sobre mí, mis decisiones. Tampoco estoy a favor de las leyes, que son el peor crimen que pueda haber para la sociedad. Vindicarse como un anarquista tiene ciertos costos. Por ejemplo, el ser nómade, ¿no? ¿Vos vivís? ¿Dónde vivís? De todos lados. De todos lados y en ninguna parte. Y en ninguna parte, tal cual, porque ser parte de una propiedad privada también es ser, digamos, rehén del capitalismo y uno trata de no ser rehén de nadie también, y más individualismo. Vos, cuando decidiste dar esta entrevista, ¿eras consciente de que alguna cosa que decías podía ser interpretada por la justicia de determinada manera y esto te podía poner de alguna manera en peligro tu libertad? Sí, la verdad que sí, yo sé que es la justicia, pero a veces... ¿Por qué lo hiciste entonces? ¿Por qué querés hablar? Defiendo el anarquismo porque defiendo y reivindico el anarquismo y la libertad de todas las personas porque me parece injusto que nos demonicen, que nos pongan como las peores terroristas donde hay compañeros y compañeras súper valiosos. ¿Qué pasó en el cementerio de La Recoleta? En el cementerio más que nada fue como algo simbólico. Pero terminó gravemente herida Anaí, ¿no? Y otra gente inocente también podría haber resultado herida. Sí, lamentablemente sí. Por eso a veces las luchas como estas se hacen colectivamente, digamos, ¿no? Y estratégicamente. Quizás no fue bien armada la bomba, pero no quiero opinar mucho al respecto. ¿Por qué se le explotó la bomba a Anaí? Calculo, por desconocimiento, voy a hablar como que calculo que fue por un mal movimiento que hizo en el momento que ella se sacaba una selfie. O sea, manipular una bomba casera no es fácil. O sea, tenía como un reloj para detonarse en 55 minutos el tiempo que podían haber salido del cementerio. que se sacaba en el momento que se sacaba ¿Por qué se sacaba Ella en particular te puedo decir que es una madre, que es una luchadora, que ha acompañado un montón de luchas y a un montón de pibas detenidas, presas del sistema, capitalista y patriarcal. Yo puedo decir que Anaí esta es una compañera, te digo, ¿entendés? O sea, la tienen como la terrorista número uno donde hay un montón de terroristas acá que es el Estado que mata pibes todos los días que encarcela a mujeres. Esto fue un descuido pero Anaí es víctima también de este sistema. Contanos, ¿cómo es Hugo? Hugo es un compañero, un hermano. Hemos visitado y hemos ayudado a muchas víctimas de este sistema. Y Hugo y Anaís son pareja, ¿es así? Están juntos, ¿no sé? Son compañeros, ¿entendés? Son compañeros, pero... Y creemos en el amor libre también. El mismo día, es decir, poquito tiempo después de la bomba en Recoleta, ponían un artefacto también en la casa del juez Bonadio. ¿se pueden comparar estos dos hechos? Marco en realidad no está participando en Pavón. Se abrieron los grupos de anarquistas. Marco es el detenido por poner el artefacto en la casa de Bonadio. Sí, es que te podría decir también que fue como un amedrentamiento, ¿entendés? Como, no, no se trata del kinerismo acá, se trata de que también hay presos de diciembre, de compañeros criminalizados por Bonadio, perseguidos por Bonadio, digamos, que esto es un entramado político también, ¿no? Ese era un mensaje para Bonadio. Tal cual. Esto es como una advertencia, igual, nosotros estamos dispuestos a morir y a perder nuestras libertades porque sabemos las consecuencias de estos tipos de prácticas. Bueno, ahí estaba el testimonio de Karina. Fuertísimo. Fuertísimo. Les voy a dar tres datos de la causa judicial para que vean hasta qué punto además lo que ella dice, lo conoce no por la causa judicial sino porque está dentro del movimiento anarquista que de algún modo participó en estos atentados. En principio, tanto Marcos Viola, el chico que atentó contra la casa de Claudio, contra Claudio Bonadio, el juez, y Anaís Alcedo y Hugo Rodríguez, los dos que fueron al cementerio de Recolete y les explotó la bomba en la mano tienen el mismo abogado. Dos datos más. Los tres dormían y pasaban mucho tiempo en ese lugar de la calle Pavón que ahora está clausurado donde residían muchos anarquistas. Y otro dato fundamental para que entiendan esta historia. En diciembre, Bonadio fue el juez de los desmanes por la reforma provisional y metió presa a un montón de gente justamente por violencia en los reclamos. esa gente muchos de ellos eran anarquistas vinculados a estos grupos y Marcos Viola el que atentó contra Bonadio fue a la cárcel cuando estaban presos a visitarlos. Con lo cual se van hilando todos los eslabones para explicar estos atentados anarquistas que sucedieron ahora y que lo que la justicia se intriga es si hay células por decirlo de alguna manera activas para seguir cometiendo otros asentados. Después de la tanda explico bien lo de Boca en Medio Oriente. Una clase de geografía. Perdona, Florio Leuco, voy a aclarar una cuestión geográfica que tiene que ver con Boca que es un conflicto importante. Recién hablamos con Franco Mercurial y Boca tiene en su remera el sponsor de Qatar Airways. Qatar, el país, sufre un bloqueo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Egipto porque lo acusan de financiar a Gizbola. Si Boca llegara a ganar a Libertadores la copa no pudiera jugar el Mundial de Clubes que se hace en Emiratos Árabes. Con la remera que dice Qatar. Con la remera que diga Qatar. Si sacamos el Qatar. Hay penas de hasta 15 años de cárcel en Emiratos Árabes no en Doha como dijimos que es Qatar. En Emiratos Árabes. Esto lo saben las autoridades del club y están viendo qué es lo que pasa si con la remera tendrían que o sacar al esposo por un tiempo o sacarlo de modo definitivo. Gracias. Perdón Alfredo Leuco. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que descansen. Chao.